Y nuevamente para toda la gente del Dorme Tropicalísimo Todo lo que no es tuyo la acaba de perder Vos eres rapichosa y mala mujer El día que tú quieras conmigo volver Yo le pondré deseo a mi querer Si dices yo te quiero Ya no te creo Que soy tu vida Eso es mentira Si dices yo te quiero Ya no te creo Que soy tu vida Eso es mentira Ya tú ves que todo termina Ya tú ves que todo se acaba Este mundo no dura nada mi amor Ya tú ves que todo termina Ya tú ves que todo se acaba Este mundo no dura nada mi amor Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Todo lo que no es tuyo la acaba de perder Vos eres rapichosa y mala mujer El día que tú quieras conmigo volver Yo le pondré deseo a mi querer Si dices yo te quiero Ya no te creo Ya no te creo Que soy tu vida Eso es mentira Si dices yo te quiero Ya no te creo Que soy tu vida Eso es mentira Ya tú ves que todo termina Ya tú ves que todo se acaba Este mundo no dura nada mi amor Ya tú ves que todo termina Ya tú ves que todo se acaba Este mundo no dura nada mi amor Ya tú ves que todo termina Ya tú ves que todo se acaba Este mundo no dura nada mi amor Ya tú ves que todo termina Ya tú ves que todo se acaba Ya tú ves que todo se acaba Este mundo no dura nada mi amor Y nos vamos ¡Así!